Échame de salsa, tomate buen comido y sal Y pimienta Échame de salsa, tomate buen comido y sal Orégano también que le falta Échame de salsa, tomate buen comido y sal Ahora sí está Échame de salsa, tomate buen comido y sal Échale un poco, échale más Otro poquito, no me sabe mal Estoy engordando el pavo pa' la fiesta que ya viene Tiene el moco colorado y siempre está muy alegre Me prometió domicila prepararme los tamales Mira qué rico cocina y la salsa que se sabe Échame de salsa, tomate buen comido y sal Échame de salsa, tomate buen comido y sal Échame de salsa, tomate buen comido y sal Échale un poco, échale más Otro poquito Ay bendito no me sabe mal Qué rico está esto Échame de salsa, tomate buen comido y sal Échame de salsa, tomate que quiero probar el pavo Échame de salsa, tomate buen comido y sal Oye domicila mira prepárame los tamales que quiero gozar en el pavo Échame de salsa, tomate buen comido y sal Échame de salsa, tomate buen comido y sal pa' ti Échame de salsa, tomate buen comido y sal Échame de salsa, tomate buen comido y sal